hola 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 como verán estoy en pijamas y se preguntarán por qué porque es de mañana y bueno decidí hacerles un videito de las cosas que compré en Temu tengo el vídeo de cuando me llegaron las cositas de Temu que está por aquí espero que lo puedan ver entonces me voy a probar la ropa las cosas de tela que compré porque compré varias cosas pero solo tres fueron de vestimenta y quiero mostrarles cómo es la calidad y cómo me queda sobre todo con respecto a las tallas porque a mí me da un poco de miedo comprar en páginas puesto que yo soy muy flaca muy 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 flaca y larguerucha entonces hay cosas que si no me pruebo no sé si me quedan si me quedan o no yo para algunas cosas soy XS y para otras soy S entonces como se supone que es una página asiática supongo y ellos tienen esas cosas de que S eres como gorda entonces no estaba muy segura qué pedir bueno la cuestión es que esto que pedí es S vamos a ver si el S me queda si me quedaba está bien si no también sería XS en talla asiática entonces les juro que no me lo he probado las tengo ahí en las bolsas estaba esperando para poder hacer el vídeo entonces no me he probado nada no sé si nada me quedan y me van a acompañar a hacerlo entonces vamos a comenzar esto es lo primero que me voy a probar me emociona porque bueno o sea a veces uno se deja de llevar de cómo le queda a la modelo y obviamente siempre colocan personas hombres mujeres niños que el outfit le queda espectacular a la chica se le veía hermoso pero yo no tengo estas curvas ni esas dimensiones entonces vamos a ver cómo me queda es un vestido largo a mí me encantan los vestidos largos pero es pegadito o sea te lo pones y va a agarrar la forma de tu cuerpo así que espero poder rellenar esto es S a ver es S vamos a ver si me queda el S si no nada una bata para dormir ya les voy a mostrar 3, 2, tataaa bueno no me queda como la chica porque ella era muy corbilínea pero siento que no me queda mal lo que pasa es que no no puedo mostrar hasta abajo bueno o si a ver a ver ahí no se me ve la cabeza pero no importa lo importante es la forma es largo como les dije y queda pegado al cuerpo me parece súper lindo es talla S significa que me quedo uy tiene esta ranura sacse aquel ah y tiene esto como para tapar el sostén ahorita me puse un sostén obviamente para que no se vean ciertas cosas entonces te tapa bueno aquí se me ve un poquito pero ahí cuando uno salga no lo acomoda me parece súper bien la tela es gruesa no es como tela barata o sea es como barato pero no tan barato porque yo tengo unos así que si son bien baratos que me costaron como 3 dólares pero me parece súper lindo el color ¡ay titi! ¡saluda titi! ¡saluda! 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 y se va jajaja entonces díganme cómo me queda talla S menos mal que no pedí XS sino creo que me hubiese quedado muy muy apretado entonces por lo menos en este vestido si soy talla S me encanta entonces ahora vamos a probar unos tops son tres tops iguales pero de diferentes colores entonces nos vamos a probar iguales vamos a ver y la siguiente prenda es esta es un top ya mi cara es un topcito que no sé siento que me queda grande como como aguadito esto es S si es que me queda un poquito aguado o no sé si es así que tiene que quedar como aguadito pero bueno es S si hubiese sabido me pongo XS les dije que soy muy flaca esto es un si estos vienen de tres o sea cuando los compras te salen tres tres tops por nueve dólares creo vienen así los tres uno negro uno naranja y uno blanco o sea son estos tres colores si te gustan estos tres colores lo pide y te llega entonces me voy a probar los tres a ver cuál creen que me queda mejor este está chévere como cuando hace calorcito o te pones un pantalón alto como aquí con una chaquetita te lo puedes o bajar un poquito para que se te vean un poquito más las chichas o te lo subes pero se te veía un poquito más la cintura que por cierto estoy feliz porque ya tengo bastante tiempo haciendo dieta ejercicios y he bajado un montón aunque no lo crean estaba flaca porque yo soy flaca normalmente pero tenía una panzota horrible pero ya estoy mejor entonces estoy orgullosa de mí misma vamos a ver el top dos no sé cuál va a ser color el primero que agarre o sea va a ser uno dos la mejor transición de la vida nunca había visto una transición tan buena como esta bueno este es el color blanco ya está torcido me imagino que es así blanco o sea yo me lo imagino como con un pantalón de vestir alto negro una chaquetita de esas cortitas negras unos tacones y listo qué tal cuál les gusta más el naranja o el blanco la tela es sintética creo que habría que lavarla con cuidado pero pero sí siento que me queda como un poquito aguado pero capaz las tallas varían no porque sea asiático sino dependiendo como supongo que son no sé tiendas distintas personas distintas hacen las cosas la misma persona que hizo estos tops todavía no la misma que hizo el vestido entonces para el vestido si soy ese pero para estos que hicieron el top soy xs no lo sé entonces bueno estoy entre ese y entre xs esperando que no me queden tan mal pero si me gusta aquí debí haberme comprado unos bien así pero me da un poquito de penita mostrar la barriga como tengo 35 años pero siempre que todavía se me ve bien pero no este es así un poquito más decentico y vamos por el color negro y vamos a ver uno dos y este es el color negro sé que le gustan mis transiciones lo sé me van a pedir un tutorial de cómo hacer las las transiciones y bueno este me gusta mucho para mí el negro es uno de mis colores favoritos en ropa siento que me queda súper bien el negro combina con todo con todo señores compren negro también está casualito o sea me puse este jean esto es un jean viejo ustedes saben que todos tenemos un jean o una ropa que nos colocamos siempre entonces este es el jean que siempre me coloco para hacer diligencia para ir al centro a hacer compras cualquier cosa rápida este jean por eso está viejito y me queda un poquito aguado aquí creo que he rebajado mucho díganme en los comentarios cuál les gusta más o sea el color el blanco el naranja o el negro a mí me gustó creo que más el blanco el naranja no es un color que yo normalmente use creo que no tengo muchas cosas naranja creo que es lo único naranja que tengo pero me gustó como resalta uno siempre debe tratar de hacer cosas diferentes nuevas además era sí o sí el naranja o sea si hubiese podido cambiarlo capaz hubiese puesto un rosado porque me encanta el rosado o morado pero bueno aquí está tres colores me costó nueve dólares sintético talla S ya van sabiendo que más o menos para que puedan pedir la talla que ustedes son y por último vamos a probarnos esto esto es una lencería estaba pensando me la pruebo no me la pruebo porque ustedes saben cómo es YouTube entonces pero es tan linda me costó como tres cincuenta es rosadita tiene maripositas esta es la parte de abajo se amarra como un bikini no es un bikini es lencería quieren que me la pruebe si o no es que me da miedo por YouTube saben cómo YouTube todo lo quiere censurar pero solo les estoy mostrando cómo me queda igual voy a hacer unas fotitos con esto y cuando las tenga vayan a mi Instagram porque allá yo publico todo entonces me la pruebo o no me la pruebo la cuestión es que claro en Instagram ya estaría yo maquillada arreglada con la cara así de modelo aquí solo les mostraría normal para que vean cómo me queda entonces me la pruebo ay si no creo que no creo que YouTube se moleste o si vamos a ver lo pruebo? si ahora sí esperemos que YouTube no se moleste me queda súper lindo les va a gustar es demasiado lindo 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 entonces a la cuenta de 3 1, 2, 3 ¡tadá! como me queda es talla S a ver miren los detalles son maripositas como que de relieve es transparente aquí cuando lo ponga en Instagram tengo que censurarlo un poquito porque ya saben pero miren el cuello me gusta porque no se amarra es completo es completo así una tira completa hasta acá y atrás sí se amarra ah y este es el bikini el bikini no, la parte de abajo es una tanga miren qué bonito se amarra aquí y aquí me queda súper bien me encanta tengo que buscar una locación bonita para poder hacer fotos con esta ropa interior ¿qué les parece? y eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado a mí me encantó todo el vestido siento que me queda súper lindo los tops me gustaron los 3 solo que siento que sí me quedan un poco aguados o son cosas mías no sé, yo me los veo bien pero yo me los siento aguados díganme si los ven bien ustedes los ven bien y qué color les gustó más naranja, blanco o negro y esta lencería me gustó mucho me costó poquito 3.50 así que este me parece económico así como vi esta hay un montón más que me parecen o sea para el precio decir buena calidad, mala calidad no me lo siento tan mala calidad para ser 3.50 pero tampoco les voy a decir es la calidad de Victoria's Secret o sea no pero por lo menos para unas fotitos para algo rapidito que ustedes quieran que las vean así me parece un muy buen precio así que lo recomiendo según mi experiencia me salieron bien las cosas que compré así que no vayan a salir con que yo compré y me salió mal eso fuiste tú yo estoy hablando de lo que me pasó a mí nadie me está pagando esto es gratis totalmente espero que hayas disfrutado el vídeo y si fue así no olvides de suscribirte, darle like y compartir recuerda comentar perderte tu campanita de notificación por favor para que YouTube te avise cuando subo un vídeo y te diviertas cuando hago mis cositas porque son muchas cosas las que hago nos vemos hasta la próxima les mando muchos besos bye